¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Uno de los temas que siempre desorienta es, por ejemplo, la discusión en torno al dólar. Al dólar lo pusieron cerca de los 40 pesos, está ahora en 38 y pico, pero ya es un problema definido para el gobierno. Dice, bueno, el dólar quedó ahí, juegan a que baja un poco, baja 15 centavos, baja 30. El dólar supo estar, no hablemos de 9 pesos en el 2015, pero a 17 pesos durante muchísimo tiempo, a 25. Ahora está en 40 pesos. Y entonces, hay gente que cree que entonces la situación va mejorando un poco, porque el dólar se queda allí, en un precio que hace inaccesible para los sectores medios y los sectores más populares, la propia vida. Y no le sirve tampoco a quienes importan, a tal extremo que cuando uno mira los números que daba Julia Estrada hoy sobre el déficit comercial, efectivamente ha bajado el número a 3.000 y pico de dólares. Pero la realidad es que la gente no tiene para comprar en el exterior justamente por el dólar. Muchísimas de las fábricas que cierran tienen ese problema. Las empresas que no pueden continuar tienen que afrontar esa problemática. Entonces, lo que hay que tomar son otro tipo de indicadores. Los reales indicadores de la vida del trabajo, de la situación económica de la gente. Por ejemplo, el cierre de fábricas. ¿Sabe cuántas fábricas cerraron en el año 2018? 1.328 fábricas. 1.328 fábricas, que son más de 3.000 en estos pocos años del gobierno neoliberal. Este es un dato tremendo. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo allí? Estamos hablando de fábricas, no de las empresas, que son miles, que se quedaron sin ninguna posibilidad. A propósito de esto, a veces se puede tomar con humor. Un ratito antes de presentarme para la columna, encontré un chiste de Patti, que me gustó para compartirlo con ustedes, por eso que tiene el gobierno, de siempre echar las culpas. Ahí lo tenemos. Cada vez más gente pierde su trabajo, hace alguien el comentario. Entonces Macri dice, es culpa del gobierno anterior, que se lo dio. Pero no todo es chiste, por supuesto. De ninguna manera. Mire usted lo que sucede con las empresas que dan servicios. Hoy el servicio está bastante complicado, hay cortes en varios lugares de la ciudad. No opino al respecto porque no conocemos cuál es el origen de un problema que se ha trasladado también incluso al canal, donde de pronto nos quedamos a oscuras. Siempre pensando lo peor, que se trata del canal. Pero no, era toda una vasta zona de la ciudad de Buenos Aires la que se quedó sin luz. No obstante lo cual, el gobierno piensa en transferir siempre muchísimo dinero a las empresas. El gobierno está lanzando otro tarifazo de gas para cubrir el rojo de las distribuidoras. Apenas les queda un rojo, según ellos, en función justamente de la tremenda devaluación que hubo, la tiene que pagar la gente. Es parte del cambio normativo para fijar los costos mayoristas. Y se va a sumar al 35% anunciado para energía para todo el 2019. Mire lo que es esta tarifa que le presentaron a un comercio que se llama lo de Néstor, en la calle Bolívar al 500. Un lugar donde va muchísima gente, donde se hacen espectáculos. Mire la boleta que le llegó. 158.900 pesos. Para un local, un simple local, 158.900 pesos. ¿Cómo se puede resistir? Eso es lo que le preguntamos hoy a Leandro Tuba, que es uno de los hombres que regentea. Este que es un lugar, una empresa de trabajadores, directamente de ellos. Llegó la última factura de luz a la cooperativa de 159.207 pesos. Una locura. El certificado de disfunción para planar que no puede ser local. Es terrible. ¿Y qué paso se da ahora? ¿Pagar? No, no, no. No vamos a pagar. Hay alternativas para pelear sobre estas cosas. Bueno, el paso es que se va a leer en redes. Se pelea eso, se va a pelear en una audiencia, en algún momento. Porque esto es una estafa, digamos. Inventar de un día para otro una deuda de 90.000 pesos. Y a partir de ahí se transforma en una pelota de nieve que es imparable. Y que en un lugar gastronómico, en un... Pues es una cooperativa que genera 14 puestos de trabajo. Si no tenés luz, directamente tenés que cerrar. Y ya ahí está tu casa. No podés ir trabajando. Queríamos... Francamente, no sé de qué se queja el señor Duva de lo de Néstor. Problemas son los de Aranguren. Aranguren ha tenido que confesar que ahora debe vender dólares para poder vivir. No tiene el altísimo sueldo que tenía en algún momento. Y entonces Aranguren lo presenta como una queja. Lo tienen porque es también como para tener una sonrisa a mano. Un hombre que además le hizo tanto daño, lo que estamos hablando con el señor Duva seriamente, tiene que ver con las prácticas de Aranguren al frente del gobierno. Pues Aranguren dice, ahora tengo que vender mis dólares para poder vivir. Piensen ustedes lo siguiente. Si Aranguren tenía un millón de dólares en el 2015, tenía en realidad 9 millones de pesos. Si fuese un millón de dólares es mucho más lo que tiene. Pero si fuese un millón de dólares, ahora tiene 40 millones de pesos. 39 millones de pesos. Me parece que siempre va a estar ganando. Y que su queja resulta una tomadura de pelo para quienes están padeciendo situaciones. Pero es que todo es así. Todo es de una enorme, profunda hipocresía. Mirá lo que sucede con el ARSAT. Quiero compartir con ustedes esta noticia que tiene que ver con... ¿Lo tenemos Aranguren hablando? Bueno, a ver cómo es la queja. Yo empezaría... ¿Qué es de su vida, su actividad? ¿Qué hace todos los días? ¿Con qué gana su pan? Con un grupo de amigos que me acompañaron en la función pública. Tenemos un equipo de trabajo en una consultora que se llama Energy Concilio. Que lo que busca es tratar del ámbito privado. Generar las condiciones para mejorar la ecuación energética del país. Nosotros charlamos y usted me dijo que también no era una decisión sola suya, sino que entre medio había un juicio de divorcio y que estaba su esposa, su exesposa. La primera pregunta es, ¿terminó ese juicio de divorcio? Y la segunda es, ¿va a traer la plata al país? Es un tema privado, el tema personal, igual le contesto que no. De hecho, hoy estoy haciendo uso de mis ahorros y, por lo tanto, transformando esos dólares en pesos para continuar viviendo porque la consultora todavía no genera los ingresos suficientes como para poder hacerlo. Nos rompe el corazón, de verdad que da un poco de pena tener que vender esos dólares tan acariciados, tan contenidos y ahora tener que sacar a relucir esas cifras para tener con qué vivir. Mira, con lo que le está pasando a la gente hay cosas que podrían suprimir, podrían evitarnos que debamos hacer comentarios de esta naturaleza. Pero le estaba hablando del ARSAT y quiero compartir con ustedes porque esto es muy grave, el pase permanente de lo estatal a lo privado. El gobierno, y esto lo hizo con un DNU, todos estamos hablando del DNU cortina de humo que el gobierno anunció ayer, pero este también es grave. El gobierno le quita frecuencias a ARSAT y las va a licitar entre proveedores de telefonía móvil, es decir, entre las telefónicas. Solo ellos van a ganar. ¿Usted se acuerda lo que fue el lanzamiento de alguno de los ARSAT? Aquella imagen tan emocionante. Era el Estado, era usted el que estaba detrás del Estado, el que promovía todo esto que era un motivo de orgullo. Se iba a recuperar una órbita que se estaba perdiendo, era una de las ocho órbitas que había en el mundo. La Argentina, uno tenía la sensación, se iba para arriba. Era extraordinario, aquello era trabajo argentino, tenía que ver con el INVAP, tenía que ver con las ilusiones, tenía que ver con que Gran Bretaña no se quedara con esa órbita que el gobierno protegía. Pero también con los servicios que el ARSAT hacía. Esto lo hizo el Estado, invirtió muchísimo y ahora se lo están dando a los privados. Entienda lo siguiente. Cuando es del Estado, todo lo que es conectividad, todo lo que es servicio, es el Estado el que se lo está ofreciendo. Cuando va a las telefónicas, cuando va a lo privado, naturalmente lo van a cobrar. Y no lo van a llevar a los lugares donde no sea negocios. El Estado tiene responsabilidad sobre todo el país. Los privados solamente piensan en cuánto van a ganar. Así que aquello que motivaba que uno se hiciese la ilusión de tomar la Argentina un lugar en el espacio, de alguna forma termina. Como bien dice Guillermo Ruz, que fuera vicepresidente de ARSAT. Es un retroceso más, obviamente, en las políticas sobre ARSAT. Es un retroceso más, obviamente, en las políticas sobre ARSAT. Uno de los argumentos para el decreto es que esas frecuencias están ociosas. Están ociosas porque durante tres años ARSAT no hizo nada. No buscó, no impulsó ningún proyecto para darle uso a esas frecuencias. El artículo que se busca derogar en la ley dice que la explotación de esas frecuencias por parte de ARSAT tiene que estar destinada a fortalecer las capacidades de seguridad, de defensa, de inclusión digital. Y en el interior buscando llegar con conectividad. Bueno, no va a llegar. Es decir, va a llegar a donde sea negocio para las telefónicas, para la gente de Clarín. Solamente esos lugares. El Estado cubre, como les decía antes, y no quiero ser redundante, de una manera completamente distinta. Siempre es igual. Lo privado contra lo estatal. Las low cost contra aerolíneas argentinas. Quedándose con todo. Mire lo que está ocurriendo ahora. Dos nuevas aerolíneas ya tienen autorización para volar al país. La gente de Macri vendió su empresa, como les contábamos, no valía ni un millón de dólares el avión que tenía y lo poquito que había. Se lo vendió a Bianca en 10 millones de dólares. Embolsaron 9 millones más de lo previsto. Y después le dieron las líneas a Bianca. Y se las dan a Norvellan, se las dan a Alain, Chile. Y de esta manera van vaciando aerolíneas. Pero no solamente le van quitando lugares, plazas, etc. Le van quitando también a su gente. Porque aquello que formó el Estado, el hombre que da seguridad a los aviones, el que maneja los aviones, está permanentemente tentado. Por suerte, la resistencia y el amor por aerolíneas argentinas todavía son un dique sumamente importante. Pero las empresas se llevan por delante aerolíneas argentinas. Y naturalmente, el Estado, representado por ese inútil demalbido. Que no le sirva al Estado, porque no está llevando adelante la política que verdaderamente quiere el Estado. Y mucho menos a los trabajadores. Está ahí a mitad de caminos, en un limbo, pedaleando en el aire, sin saber qué hacer. Por suerte, Pablo Viró, desde el gremio que se viene destacando fuertemente por su capacidad de lucha, les dice esto bien fuerte e importante de escuchar. Argentina, nos tenemos que ir del país, porque nos estamos quedando sin trabajo. Y acá están habilitando para los negocios o los negociados del Ministerio de Transporte, con las low folks y demás. Acá tenemos extorsionadores que están haciendo sus negocios con compañías que violentan la seguridad aérea, que violentan la seguridad de los pasajeros, que violentan las condiciones laborales. La Argentina no es del Ministro de Transporte, ni de los dueños de los medios de producción, ni de estos millonarios que están haciendo un desastre con la economía y perciende tanta pobreza. Sí, es que no le falta para nada razón a Viro. Y cómo, de alguna manera, se colabora con todo lo que él está denunciando. Y con la fuga de capitales. Una fuga de capitales tremenda que, con Julia Estrada, la gente del CEPA, documentamos aquí, porque es importante que usted sepa cómo se han llevado el dinero de la Argentina. Un nuevo récord en el año 2018. 59.328 millones se llevaron de dólares en estos tres años. Para colmo, ni siquiera se trata, por lo general, de gente que tiene una fábrica, vean este otro número, este cuadro, indicador de lo que está sucediendo con la fuga de capitales. En rojo, todo lo que se ha ido en el último tiempo. Pero no se trata de dueños de fábricas que hacen una diferencia y que la ponen en el exterior. No. Este es un regalo que se le hizo, por parte del gobierno argentino, a quienes venían a comprar, a participar de la movida de las LEVAC y de las LEVILIC, y después hacían el capital y se compraban dólares. Y se los llevaban. Es un país de tontos, es un país de sonsos, es un país de incapaces, es un país de cómplices. Lo que se tiene, usted elige la respuesta, es una especie de multiple choice. Que uno hace, son gente con una gran impedancia o con un altísimo grado de corrupción. ¿Cómo se van a ir 60 mil millones de dólares de la Argentina llevados por quienes vinieron? Compraban las LEVAC, esperaban un mes, hacían la diferencia, le daban el 70%, cualquier ventaja. Y cuando veían, porque además están dateados desde adentro, cuando veían que la mano venía para el dólar, se pasaban el dólar. Y se lo podían llevar. Cualquiera se puede llevar el dólar en cualquier momento. Haciendo el negocio que sea con la Argentina. Mire, es increíble, demencial lo que ocurre. Ellos mismos, a Dante Sica, no se le llame la atención, le parecerá otro. Aquí va a aparecer un Dante Sica de bigotes. Porque Dante Sica tenía bigotes hace tres años, cuando hablaba de la fuga de capitales, lo que hay que decir de la fuga de capitales. En vez de tener pesos, compra dólares, lo guarda en la caja de seguridad en el banco, en una lata de duraznos, en la casa de uno, adentro de la cómoda. Digo, esa es la salida de capitales. Esto, cuando uno lo atesora, deja de consumir. Entonces, la salida de capitales en Argentina, lo que frena y lo que castiga es, el nivel de actividad económica vía la caída en la inversión privada y la caída en el consumo. Si usted conoce algo más hipócrita, por favor, avise, comuníquelo, porque esto es insuperable. Ellos saben perfectamente cuál es el drama. En aquel momento, la fuga era mínima comparada con lo que hoy se está padeciendo en la Argentina. Ya le decimos, 60 mil millones de dólares. Es decir, piensa de esta manera, es mucho más, o 3 mil millones de dólares más, de todo lo que el Fondo Monetario Internacional le dio al gobierno para que le pague a los acreedores. Es así. Parece sencillo en la explicación, pero al mismo tiempo es sumamente doloroso. Como también duele, todas las ventajas que se dan a las empresas extranjeras. María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, sacó una resolución que le permite a las empresas que venden glifosato, por ejemplo, fumigar hasta la hora que van a empezar las clases. Es decir, se puede fumigar sobre las escuelas. El ministro de Agroindustria se llama Leonardo Sarkis. Era gerente de Monsanto. ¿Para quién va a trabajar el señor Sarkis? Es natural. Y firmó la resolución que habita a fumigar escuelas hasta las 7 de la mañana y 59 minutos. Un minuto antes de que se abran las puertas. Así me parece que no va. Miren lo que ocurre con Francia en el tema del glifosato. Ah, se lo vamos a hacer corto. Está prohibido. Porque lo ha mostrado ADN, lo dicen muchísimos médicos, científicos. Este es un verdadero problema para la salud. Y sobre las escuelas se puede fumigar. Si hay una escuela, allí mala suerte. Tenemos que fumigar porque tenemos que hacer la diferencia. Con productos que están prohibidos en otros países. Mire, Francia es en materia agrícola uno de los países más importantes del mundo. Sin latifundios, eso sí. No hay campos de más de 80, 100 hectáreas. Es decir, no hay campos de un millón de hectáreas de gente que después manda y consigue tener la posibilidad de darles órdenes al gobierno para que pasen este tipo de cosas. Hay una frase, hablando de escuelas, que pertenece a la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, la señora Acuña. La Nación la juzgó la frase de la semana. Le pareció encantador a los Zaguier lo que dijo Soledad Acuña. Espero que este año se priorice que las discusiones se den con los chicos dentro del aula. Es decir, parece una muy buena idea. Ahora, analícelo. Porque le dicen algo así, y usted dice, bueno, entonces tienen buena voluntad. No. Mire, le vamos a mostrar con estos tuits de Eduardo López, un luchador desde el sindicalismo, desde los docentes. Señora ministra, Soledad Acuña. Usted dice hoy en el diario La Nación que espera que este año las discusiones salariales se den con los chicos dentro del aula. Muy bien, el ciclo lectivo comienza recién el 6 de marzo. Y entonces vamos al otro tuit de Eduardo López. ¿Qué dice? Los funcionarios de la ciudad van a estar de vacaciones hasta esa fecha. ¿Por qué no nos convocan a discutir en enero cómo se comprometieron públicamente en diciembre? ¿Por qué no aprovechan que los chicos no están dentro de las escuelas, sino de vacaciones, y convocan mañana? Estas son las cosas que pasan en materia de educación. Para ganar tiempo le adelantamos nuestro primer reclamo, dice Eduardo López, que habilite nuevamente la inscripción online en los primeros años de las secundarias nocturnas y del Senar, que ordenó cerrar al firmar la resolución 4055 en diciembre pasado. Porque también apareció Santilli diciendo que no hay inscripciones. Claro, si están cerradas las inscripciones. ¿Quién se puede inscribir? A veces se les va un poco la mano pensando que somos verdaderamente muy tontos, que no tenemos capacidad de análisis. Mire este tuit muy interesante. Para que usted coteje cuáles son los temperamentos de los gobiernos en la ciudad, dice Sergio Wisniewski, el gobierno de Rodríguez Larreta aprobó, y figura en el boletín oficial, un presupuesto de 63 mil pesos por relevamiento y mantenimiento de cada maceta de las que pusieron en la ciudad. En total son 43 millones de pesos. Este robo mientras cierran escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Y todo es así. Ellos siempre están hablando de corrupción para endilgársela a los demás. Si usted entra en Google en este momento y pone ¿Cuál es el presidente más corrupto del mundo? Va a tener una respuesta que a algunos les provocará sorpresa y a otros una sonrisa. Entre después de... Bueno, después que se canse de mirar televisión, acuérdese, ponga ¿Quién es el presidente más corrupto del mundo? Mauricio Macri ayer anunció que va contra la corrupción. Hacer algo que no tiene nada que ver con la constitución, que es humo, que tiene relación con estar en el año de elecciones. Y dijo, en la Argentina el que las hace las paga. ¿Quiere escucharlo? Está claro que todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sacar el país adelante. No hace falta que se los diga. De eso se trata el cambio cultural que hemos impulsado en estos tres años. Un cambio que elegimos los argentinos. Porque no da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas por fuera de la ley. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy, el que las hace las paga. Sí, repito, en la Argentina hoy, el que las hace las paga. El que las hace las paga. El que las hace las paga. Pero dice hoy, tendría que ser en adelante como cualquier ley. Porque además, si uno va hacia atrás, no debe haber nadie que esté más sucio que el propio Mauricio Macri. Hoy mi colega y amigo Gustavo Campana hacía esta reflexión, que vale la pena compartirla con ustedes y prestan atención para ver por qué Macri debe ser de las personas más desautorizadas, autorizadas, por lo menos de la Argentina, no sé, Google dice que del mundo, para hablar de los temas de la corrupción. Que en la Argentina hoy, el que las hace las paga. El que las hace las paga. Lo decís vos, que venís de más de cuatro décadas viviendo en medio de la impunidad. Te salvaron de situaciones ilegales y también de muchas ilegítimas. ¿Te acordás del acuerdo con Cachatores? Maliva, Mantenga Limpia, Buenos Aires. Y esa relación con la dictadura que terminó que tu viejo tuviera de siete empresas en 1976 a un emporio de 45 en 1983. El que las hace las paga. Estatización de la deuda externa privada para que millones y millones de argentinos te salvaran de la quiebra en 1982 de la mano de Cavallo. El que las hace las paga. Las cloacas de Morón. Quizás la obra pública más vergonzosa de la historia argentina que terminó con Roselot preso y vos como parte del poder real en libertad. El que las hace las paga. Dos jueces te encontraron culpable de contrabando agravado de autopartes. Sebel. Y te salvó la mayoría automática de la Corte Suprema Menemista. El que las hace las paga. Escuchas ilegales, te acordás, autopistas. Bueno, correo argentino. El que las hace las paga. En tu tiempo como jefe de gobierno porteño, la USEP, enorme causa judicial por apalear a gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. 3.000 millones de dólares de deuda externa que le dejaste a los porteños. Subejecución de salud, de educación, las muertes del indoamericano, las muertes de la inundación 2013. El que las hace las paga. Y ya cuando fuiste presidente apareció una cuenta en Bahamas, Panama Papers. Abrir la fuga para 70.000 millones de dólares y una deuda de más de 200.000, sumando Estado-Nación, provincias, municipios y empresas privadas. El que las hace las paga. Blanqueo de capitales, pago a los buitres, parques eólicos. La lista es tan larga. Justo vos venís a hablar de el que las hace las paga. Y que sepan que en la Argentina hoy, el que las hace las paga. Sí, repito, en la Argentina hoy, el que las hace las paga. Es interesante, porque mirá si hubiera sido así cuando De la Rúa le decía a Macri en el año 2000, mire este título de La Razón. En aquel momento eran 92 millones de pesos. Usted sabe que ahora, hechas todas las cuentas, lo que querían ellos era llevarse que usted y todos nosotros pagáramos 70.000 millones de pesos por la linda cara de la familia Macri. De la Rúa intimó a Macri a pagar el canon del correo. En el año 2000. El empresario se niega a pagar y reclama una deuda de organismos oficiales, siempre la misma jugada. Es un tercio de lo que a deuda contaba la razón, con la razón que esgrimía De la Rúa. Como dice Campana, y justo vos, lo tuteo en el comentario, yo digo, justo usted, viene a decir el que las hace las paga. Es raro. Por lo menos, es raro. Alberto Fernández habló ayer de este tema del DNU de Macri. Si el presidente quiere que los argentinos recuperemos la plata robada, que le pida a su hermano que blanqueó 600 millones de pesos, que fue plata que le robaron al Estado en evasión impositiva, que se vuelva rápido. Si en verdad le preocupa eso, podría empezar por casa. Pero en verdad al presidente no le preocupa eso. Eso es toda una gran mentira. O el correo, ¿no? O el canon del correo. O el correo, que le pague. Claro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si el presidente le pide a su papá que le pague lo que le debe al Estado argentino y que le robó al Estado argentino, los jubilados no hubieran, el año pasado, tenido que soportar que le saquen una suma similar a la que el padre debe del ANSES para él poder cubrir el déficit fiscal que tiene. Pero Macri miente. La verdad es que ha mentido desde el primer día y acá también está mintiendo. El problema que tenemos es que... Todo es muy perturbador cuando se presenta Macri con este DNU. ¿Cómo hacerle entender que no hubo un episodio más corrupto de los últimos tiempos que él ambientando un blanqueo de capitales que era un lavado de dinero para muchísima gente con el pretexto de que con esto iba a reparar históricamente a los jubilados y es el hermano el que trae 36 millones de dólares y es Caputo y es Mindlin y algún día se sabrá de mucha más gente que está vinculada con Mauricio Macri, que está vinculada con el gobierno, con la élite. Le hizo trampa a todos, a los estúpidos que creyeron que en determinado momento diciendo, bueno, pero no pueden traer los familiares de los funcionarios, que hay que ser tranquilos, les dijo Macri, ningún familiar va a traer nada, después sacó un decreto. Y entonces Gianfranquito se pudo hacer de declarar que tenía en algún lugar del mundo 36 millones de dólares, no los trajo, no los puso a producir siquiera. Eso es corrupción. Porque esos 36 millones de dólares naturalmente no pagaron impuestos. Salieron, se fueron, fuga de capitales, y él se los hace traer. ¿Usted quiere una cosa más absurda que esta? Que sea él el que está denunciando. ¿Y cómo lo puede hacer? Bueno, porque también le decíamos que hay un DNU que tiene que ver con ARSAT. Entonces, los medios de comunicación hacen su negocio, se van quedando con todo. La Nación que construye el Estadio Atlanta, Clarín que es mucho más ambicioso y se queda con mil cosas más, se ha robado absolutamente todo lo posible. Las otras telefónicas que ven que Clarín roba y dice, bueno, por lo menos denos el ARSAT para que nosotros no hagamos la demanda en el CIADE. Todo se arregla dándole la espalda a la gente que ahora se queda sin lo que le correspondía del ARSAT en manos del Estado. Esa cobertura mediática es lo también atroz que le toca sobrellevar a la Argentina. En el libro Demanda contra Demanda, esa demanda que me hizo Mañeto por decir estas cosas desde hace más de 20 años, que él entiende son injurias, y que en parte ya hemos compartido con ustedes. Hay algo que dice Luigi Ferraioli citado por el doctor Barcesat, una de las voces que se alzó contra la inconstitucionalidad del DNU de ayer. Mire, todo lo que hay que saber en materia de comunicación. La posibilidad de supresión de derechos y de la información por la concentración económica, esto es lo que tenemos que cuidar, que no suceda. La posibilidad de que producto de la supresión apuntada en primer término se silencien, repriman o remuevan voces discrepantes. Ya sabe usted de qué hablamos. La represión y la discriminación, la censura y la autocensura, el control de las opiniones y de la información, pasan igualmente a través de la propiedad de los medios de comunicación. El pensamiento, la opinión y la información se han convertido en mercancías cuya producción se decide y gestiona por la propiedad del medio de información. Hay condicionamientos en la información que brindan las empresas propietarias de los medios por las inserciones publicitarias, que esa es una parte complementaria de la historia. Existe una confusión conceptual entre libertad de información y propiedad privada de los medios de información. Derechos fundamentales y derechos patrimoniales. Derechos de libertad y derechos de autonomía. La confusión desconoce la asimetría, es decir, la desigualdad estructural entre libertad de manifestación, que es una libertad fundamental de todos, y propiedad de los medios de comunicación, que es un derecho patrimonial singular y al mismo tiempo un poder que, como todos los poderes, en la lógica del Estado de Derecho, debería estar sujeto a la ley y sobre todo a los derechos de libertad constitucionalmente establecidos. Usted sabe lo que pasa con los medios aquí. La propiedad devora literalmente al primero, es decir, se devora la libertad. Si no se somete el poder de propiedad a los límites fundamentales que ésta requiere, es que valdrá a la sola libertad de los propietarios, más aún en situaciones de monopolio, a la sola libertad del propietario, del monopolio. Aquí habla, sin saberlo entonces, Luigi Ferraioli de Héctor Mañeto. Dos reglas para el derecho de propiedad de los medios de comunicación. Someterse a la ley. Ajá, dice Clarín. Eso en lo B. Y en la A, en la B quiero decir, la división de poderes respecto de los políticos y los económicos. Entonces, esto es lo que tendría que suceder en los medios de comunicación. Pero no, los medios de comunicación, como el libro nos recuerda, en demanda contra demanda, y muchísimas gracias porque está pasando algo muy pero muy bueno, felizmente, con el libro. Yo creo que está bien, porque habla de todo esto. Habla de la libertad de expresión. Habla del derecho de manifestación, que no es lo mismo. Habla de los poderes que nos vienen encima todo el tiempo, y que son los que ocultan, los que promocionan todas las andanzas de este gobierno. Hoy todos los títulos tenían que ver con ir por lo que presuntamente otros se han robado. No contra lo que ellos se están robando, particularmente los medios de comunicación. Que son la quilla del barco del poder real, que va al frente de todo el movimiento político que uno pueda pensar en la República Argentina. Con la producción de Julián Capazzo, la Gustaro Mailín, y la producción ejecutiva de Leandro Gabriele, y la continuidad de Luciana Rubinska, les estamos diciendo hasta mañana, si Dios quiere.